Hoy vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para atender a los familiares de las víctimas de Tlahualilpan, que perdieron la vida en una explosión, lamentablemente. Mañana se cumple un año y queremos informar lo que se está llevando a cabo con ellos, porque fue muy doloroso, considero que fue lo más triste que hemos padecido desde que estamos en el gobierno. ¡Gracias!